Hola, amigos de Prensa Animal, ¿cómo están? Mucho gusto otra vez aquí en Emprendamos Juntos con todos ustedes. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, Cedillo, pues aquí otra vez empezamos con nuestro programa Emprendamos Juntos como cada semana y hoy tenemos muchas sorpresas. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que viene hoy en Prensa Animal? Ah, bueno, pues tenemos en primer lugar el tema de las corridas de toros. Resulta que nuevamente otro juez siguió avalándolas, las corridas de toros. Y, ¿qué crees? Pues que Anima Naturalis se pronuncia precisamente sobre este tema a través del abogado Arturo Berlanga. Ajá, espera, vamos a escuchar, antes de entrar al tema de la página, vamos a ver qué dice Arturo. A ver, a ver, dinos Arturo, ¿qué es lo que le vas a comentar al público de Prensa Animal? En contra de las cuatro corridas que se celebraron en la Plaza México. Sí, para nosotros sí es una actividad delictiva. Sí, sí se encuadra las corridas de toros en el delito de maltrato animal. La ley de protección a los animales es muy clara y muy sencilla. Solamente exceptuó las corridas de toros en tres fracciones, pero en el resto de las fracciones del artículo 24, donde considera todas las conductas que son actos de crueldad y maltrato animal, no están exceptuadas las corridas de toros. Y en el derecho hay un principio muy básico. Todo lo que no está exceptuado es aplicable. Y en este caso es aplicable el delito de maltrato animal, que por años el gobierno y las clases políticos no han permitido, no han querido sancionar estos espectáculos, condenarlos y mucho menos prohibirlos. Pedimos una cita con la titular de la FIDAMPU, Alma Luisa Rodríguez Soberanes. Le hicimos ya formalmente de su conocimiento los hechos delictivos que van a suceder en las próximas fechas en la Plaza México a fin de que la Fiscalía reaccione, cumpla con su obligación legal en perseguir un delito, que cite como probables responsables del delito a todas las personas que ya intervinieron en las corridas de toros pasadas y que en las subsecuentes haga lo mismo. Lo que nosotros queremos y exigimos es que la Fiscalía actúe, haga su trabajo y que un juez penal, un juez de control, sea el que determine vincular a proceso y en su caso sentenciar a estas personas. Pero vamos a exigir que la Fiscalía haga su trabajo. No queremos más impunidad. No queremos que queden sin castigo estas personas. Tenemos la razón legal. Insisto, todo lo que no está exceptuado es aplicable y las corridas de toros no están exceptuadas en toda la ley de protección a los animales ni tampoco están exceptuadas como actos de maltrato y crueldad animal en todas las fracciones del artículo 24. Así de categórico. ¿Basta la impunidad? Ah, muy bien. Eso es lo que nos expone nuestro amigo, el abogado Arturo Berlanga de Animal Naturalis sobre el tema de corridas de toros. Ay, caray, pues mira, yo ya no sé qué es lo que tienen las jueces, pero confiemos en que se aplique la ley y que sea una ley que beneficie a los animales. No se trata nada más de llegar y permitir que haya, como dicen, ay, pues que se permita este tipo de asuntos crueles hacia los animales porque ustedes han ido o han visto las corridas de toros de cerca, han visto cómo llegan y hasta le escupen en la cara al pobre toro o le avientan de dardos al animal y hasta lo llevan matando rumbo al camino del encierro. Pues miren, todo eso es lo que pasa. Y si eso es arte, señores, pues yo no sé qué pensar. La verdad, pues no sé qué tienen los jueces, no sé qué es lo que están pensando. Lo que sí creo es que están permitiendo actos de crueldad. Eso sí es lo que están permitiendo. Pero adelante, Juanita. Así es. Y bueno, siguiendo con estas corridas de toros, PETA Latino realizó una campaña con algunas celebridades como Kate del Castillo, Michelle Renaud y Charlene pidiendo el fin de este evento sangriento y pues están colocando algunos de sus espectaculares en la zona en donde están la plaza de Plaza México, la conocida plaza de toros que le pusieron, pero es Plaza México. Y ahí pueden ver la campaña de algunos carteles visuales que están allí anunciando en contra de las torredas de toros de parte de PETA Latino, entre otras noticias. Y bueno, ya también ustedes pueden encontrar en nuestra página de Prensa Animal las principales emergencias veterinarias entre que nos manda aquí la CONAFAP. Nos manda una infografía en donde podemos ver las principales emergencias entre las que sobresalen heridas de sangre por mordidas, envenenamiento y nos da consejos. Nos dice qué debemos hacer en cada emergencia antes de que pues en lo que para actuar rápido para llevar a nuestro animal de compañía al veterinario. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, atropellamiento, convulsiones, golpes de calor, vómitos y diarrea. Entonces aquí podemos ver y ir actuando en lo que llegamos a la veterinaria y salvar a nuestro animal de compañía. También podemos ver que, ah, tenemos, bueno, ya han de haber visto hace ocho días la entrevista de Pregda, ¿verdad? La entrevista de Pregda en donde nos dice que precisamente resucita la ley Gachús. Y ahorita vamos a tener otra entrevista, ¿verdad?, sobre esta ley, el análisis de la ley. Pero antes sí quisiera decirles que hoy es el Día del Inventor Mexicano. Y aquí pueden leer cuántos inventores están, pues, registrados, que salen de las universidades, inauguran la Convención de Médicos Veterinarios de parte del CENASICA. Y también tenemos aquí empresas que les dan facilidades en su primer trabajo a jóvenes en situaciones desfavorables. Y otro tema importante, México incontundente fortalecimiento en inteligencia artificial. Entonces, son algunos de los temas que pueden consultar aquí en prensanimal.com. Muy bien, Juanita. Pues vemos, amigos, que sin duda vienen temas muy ricos. El tema de la llamada resucitada ley Gachús, que de una u otra manera, más que favorecer el tema de protección a los animales, según la propuesta presidencial, dice que va a favorecer a los animales, pues, más bien parece como fortalecer la industria cárnica en México. Entendemos y comprendemos el tema de las dinámicas económicas, sin duda, propias de los sistemas que vivimos, pero también hay algo real. La industria no puede ya ver a los animales como objetos, sino que ellos son sujetos que forman parte de la tierra y también merecen la tierra. No podemos seguir siendo egoístas y seguir tratándolos así. Pero, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ahora una muy interesante entrevista con nuestra amiga Sandra Segovia. Hola, amigos de Prensa Animal, ¿cómo están? Estamos muy contentos. Estamos con nuestra gran amiga Sandra Segovia, una mujer maravillosa, pero que además tiene un trabajo muy bueno, donde todos somos animales. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Álvaro. Mucho gusto en saludarte y mucho gusto a los amigos también de Prensa Animal. Gracias por la invitación. Pues, hoy traemos un tema muy interesante, que es que hay un paquete de leyes que tienen que ver y que hemos tratado en programas anteriores también, pero que nos gusta saber tu punto de vista sobre estas modificaciones a la ley y cuáles son las que tú has estado analizando o has visto. ¿Te refieres a este paquete de iniciativas que envió el presidente para modificar la Constitución? Este paquete de 20 iniciativas. Sí, y que imagino que tú ya las has abordado muy bien. Pues, mira, a ver, digamos, vamos por partes. Vamos primero a la parte buena, ¿no? Porque todo tiene su parte buena y su parte no tan buena. La parte buena es que me parece que es un avance importante el hecho de que los demás animales, de una u otra manera, lleguen a la Constitución. Que se les nombre, que se les reconozca, que aparezcan nombrados en algún lado. Eso me parece que es algo muy importante, porque a partir de eso ya se puede modificar para mejorar. Pero el primer paso era que los animales aparecieran en alguna parte. Entonces, digamos que ese me parece que es un punto importante. ¿Qué es lo que no me gusta, digamos, de las iniciativas? Las iniciativas siguen conteniendo frases como aprovechamiento, de acuerdo a su naturaleza, crianza. Sabes, como cosas, por ejemplo, control de plagas, consumo humano, riesgo sanitario. Lo que nos hace ver que el espíritu de estas leyes, primero, no son para todos los animales, ¿no? No entienden lo mismo que nosotros. Y en realidad no representan como un avance más allá de lo que ya está legislado en las leyes secundarias que se tienen en algunos otros lugares, ¿no? En realidad no hay más nada. Hay que decir que dentro de este paquete de leyes que mandó el presidente, está uno que tiene que ver con la reforma al artículo 73, lo que resulta muy curioso porque la reforma al artículo 73 ha sido una iniciativa que viene manejando igualdad animal desde el 2021 y que le ha costado muchísimo trabajo empujar. Y entonces, pues, más allá de empujar una iniciativa que ya estaba muy avanzada, pues el presidente decide hacer su propia reforma al artículo 73 en un interés no sé de qué. La otra que hay que decir es que estas reformas aparecen en un momento electoral, ¿no? Siempre aparecen reformas que tienen que ver con animales en épocas electorales, eso lo sabemos muy bien tú y yo. Así que el tema no será tanto si las reformas se aprueban o no, sino lo que va a pasar después con estas reformas. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la mismísima Claudia Sheinbaum, cuando fueron candidatos hace algunos años a los cargos que tuvieron o que están ocupando actualmente, también firmaron una carta de compromiso que tenía que ver con los animales y hay que recordar que de esa carta no cumplieron absolutamente nada. Y lo que están haciendo, ¿no? Y lo que están haciendo es dejar unas iniciativas que en caso de que se aprueben, le corresponderá a la siguiente administración, ver cómo se implementan o cómo se hacen cumplir, aunque podrían tampoco cumplirse y pasar un poco lo que está sucediendo con la Constitución de la Ciudad de México, que si bien tiene un espíritu que protege a todos los animales, ha sido tal el retraso que han tenido los diputados en las reformas a las leyes secundarias, aunque los animales tienen un reconocimiento especial en esa legislación, pareciera que todavía no podemos hacer que se aplique a seis años, siete años de que esa Constitución se llevó a cabo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las expectativas que tenemos respecto a estos documentos. Hay que tener cuidado cuando los leemos, o sea, dice el cuidado a los animales, la protección a los animales de acuerdo con su naturaleza. Y habrá que preguntarse qué significa eso, ¿no? ¿Qué es protegerlos de acuerdo a su naturaleza? O sea, ¿eso significa que a unos los protejo más y que a unos los protejo menos? ¿O qué quiere decir? Porque se vuelven conceptos tan ambiguos que al momento de implementarlos resulta muy complicado saber a qué se refiere. Pero cuando una ley que pretende proteger a los animales habla de cómo aprovecharlos, de cómo consumirlos o de cómo controlarlos ante un riesgo sanitario, pues me parece que la protección es muy mínima y que en realidad no hemos avanzado mucho, más que en el hecho de que los animales se mencionen en una Constitución. Sin duda hay una, como dices tú, avances y no avances. Algunos dicen que realmente es una propuesta de ley que ya se había trabajado, que ya habían presentado a través. Es más, ya tiene nombre, que era la ley Gachús. ¿Es así? Pues mira, no sé, porque la ley Gachús era una ley que tenía muchas cosas que no estaban muy bonitas, que digamos, era una ley que preocupaba mucho en muchos sentidos. La verdad es que no recuerdo si corresponden estas tres iniciativas a esa ley, porque si algo pasa por nuestros ojos todo el tiempo, son iniciativas e iniciativas e iniciativas, muchas que ni siquiera llegan a presentarse y muchas que se quedan atoradas y se congelan. Pero lo que es un hecho es que esta iniciativa es muy probable que avance, es muy probable que prospere, es muy probable que se apruebe. Y bueno, hay que tener cuidado con esto que estamos aprobando. A mí me parece que el único logro que hay aquí es que los demás animales sean mencionados en la Constitución. Pero me preocupa mucho todos estos términos. Me preocupa mucho que este artículo que se refiere a la educación, pues enfatice que a los animales se les protege de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a los vínculos que tienen con las personas. Y habrá que ver también eso que quiere decir que hay que prevenir el maltrato para criarlos y aprovecharlos, sobre todo a los animales de consumo. ¿Sabes? No entiendo muy bien qué ganamos o en qué se va a ser diferente esta educación que ya se está regulando en este artículo 3 de lo que ya tenemos o a qué tipo de protección nos estamos refiriendo. O en realidad, ¿a qué animales se va a proteger o se va a educar a los niños a proteger con este artículo 3? Honestamente, me parece que es ambiguo, que es inequitativo, que no es incluyente de todos los animales y que por mucho, bueno, excluye el espíritu que los antiespecistas esperábamos, al menos en la parte educativa, ¿no? Desde tu experiencia, desde las pláticas que has tenido con mucha gente, ¿qué crees? Si estuvieras tú en el Congreso, ¿qué dirías que se debería de modificar? ¿Qué sería lo aceptable? ¿Qué no sería lo aceptable? Obviamente yo sé que tienes una línea muy clara, pero ¿qué propondrías? ¿qué dirías? Bueno, mira, yo creo que en realidad el avance que hay que hacer para los demás animales es trabajar en la modificación de su estatus jurídico. A mí me parece que ese es el avance que se tiene que dar, ¿no? Y construir un avance jurídico o darles un avance jurídico que tenga aplicaciones prácticas inmediatas, porque estas cosas que son tan románticas, tan bonitas, tan poéticas, como lo de seres sintientes, por ejemplo, que suena muy bien, que es muy poético, ¿no? Que es muy inspirador, pero que en realidad no tiene ninguna implicación jurídica, lo único que hace es acariciar nuestros oídos sin que tenga alguna aplicación práctica, ¿no? O sea, no, suena muy bien, pero no sirve para nada jurídicamente. Entonces, en realidad lo que deberíamos buscar es un reconocimiento en el que el estatus jurídico de los animales se modifique de alguna manera. Ya sea el hecho de que sean considerados personas no humanas, en Chile se está proponiendo un estatus jurídico que es sujetos de protección especial, ¿no? Pero sujetos de derecho, sujetos de derecho de protección especial y algunos otros estatus jurídicos que se están tratando de posicionar en otras partes del mundo y me parece que es hacia allá, hacia donde deberíamos de avanzar. Mientras los animales, todos los animales, sigan siendo considerados propiedades o mercancías, bueno, pues ya sabes que el derecho del propietario siempre está por encima del derecho de la propiedad y entonces en ese sentido va a ser complicado avanzar en cosas que en realidad los beneficien a todos. Sin duda, el hablar de la sociedad privada es meterse con el tema del principio del capitalismo, sin duda, y eso implica una transformación económica. Creo que la ley también debe de comprender actualmente que el mundo ha cambiado, que tiene que ser regulado y ser regulado el abuso que también hay por parte del manejo de las economías. La economía no puede estar abusando de los recursos naturales porque sabemos que no... Hay un principio básico de la economía que no puedes usar más de lo que tienes porque entonces vas a encontrarte con un gravísimo problema. ¿Tú crees que esta ley, estas propuestas, hacen caso de esa ley, de ese principio básico de no abusar de la naturaleza o ya se lo pasaron de plano por el arco del triunfo? No, mira, en realidad estas reformas o estas iniciativas de reforma lo que hacen es hacer mención a los animales en diferentes sentidos, en el sentido de la educación, en el sentido de su protección y en el sentido de las facultades del Congreso para generar leyes sobre ellos, pero siempre acotándolos a esto, ¿no? A su naturaleza, a su aprovechamiento, a su consumo, a su crianza, a su etcétera. Así que me parece que en ese sentido no se establece ningún tipo de limitación o de consideración o de algún avance, digamos, respecto a las leyes que ya hay escritas para la protección de los animales. La diferencia es que ahora, digamos, que esto está mencionado a un nivel constitucional que a mí me parece que es el único avance. Creo que una vez que estos artículos estén, bueno, podrían mejorarse y eliminar estas frases que son tan escalofriantes de leer porque no sabe uno qué es lo que se vaya a interpretar. Quizá alguien piense, ¿no? Por ejemplo, que pues si dice ahí de acuerdo con su naturaleza, entonces a los toros habría que dejarlos en las corridas porque eso es su naturaleza, ¿no? Eso está, o me refiero que es tan ambiguo el concepto que vaya usted a saber lo que cada quien entienda por eso, ¿no? Entonces sí me parece que son iniciativas un poco, pues sí, que están hechas no solo, quizá no solo esta, pero el propósito de las 20, ¿no? Es aprovechar esta oportunidad en un momento tan coyunturalmente interesante como el preelectoral, ¿no? Como para dejar contenta a mucha gente porque se abordaron temas que al menos, ¿no? Si no prosperaran, que al menos se intentó abordar temas que eran interesantes. Quizá este esfuerzo le habría rendido muchos aplausos al presidente si se hubiera hecho al principio de su gestión, ¿no? Que de entrada hubiera enviado estas 20 iniciativas al Congreso como para abrir puerta, ¿no? Digamos, eso quizá se hubiera interpretado diferente, pero en este momento que es a la salida, no sé, me parece que es un poco lo que sucede siempre, nada más que, bueno, ahora la expectativa es a nivel constitucional, aunque la redacción, insisto, de estos artículos, pues deja mucho que desear todavía, todavía en muchos sentidos, ¿no? Pues lo que me dejas ver y lo que veo es de que una ley debe ser analizada, bien analizada, y no es un montón que se va a aprobar como dedazos. Esa forma de presentar la ley y de querer que se aprueben de esa manera, no trae consigo riesgos. El hecho de solamente vislumbrar un tema electoral, y eso es, pues realmente en el fondo no te importa el tema, al mandar todo el montón y que no se pueda analizar bien como debe analizarse una buena ley, caray. Claro, sí, se manda en paquete, se manda rápido, este, y ya porque ya me voy, o sea, te mando esto porque ya me voy, ¿no? Córrele porque ya me voy, este, y bueno, un poco como en fast track. Por eso te digo que quizá la interpretación de un paquete de iniciativas como este habría sido distinta si el presidente lo hubiera enviado al inicio de su gestión, ¿no? Como decir, quiero hacer esto como de entrada, ¿no? Y bueno, a lo mejor hubiéramos excusado estos temas que tienen que ver de redacción y tal, como porque era su apertura, ¿no? Como con ganas de que esto fuera lo que se iba a implementar en el resto del sexenio y que podría ser sujeto de modificación. Pero me parece que en este momento, si bien, insisto, insisto, y no quiero que nadie lo malinterprete, sería un avance que de una u otra manera los demás animales se mencionaran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso me parece que es un avance, sería un mejor avance si se mencionaran de otra forma y se mencionaran en otro contexto y se mencionaran en otro sentido y frases como estas, pues se retiraran porque ya sabemos lo que sucede. Seguramente, Álvaro, tú recordarás muchas reuniones, por ejemplo, que hemos tenido con Fiscalía o con Brigada de Vigilancia Animal o incluso con la misma PAOT durante mucho tiempo cuando en la legislación de la Ciudad de México la definición de maltrato no existía, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué era maltrato, no? Y entonces los inspectores de PAOT no sabían qué era maltrato porque hay veces que el maltrato hacia un animal no es visible, ¿no? Tú llegas y el animal está gordito, no sé, se trata de un perro mueve su cola, pero es maltratado, no más que no se ve, pero es maltratado, ¿no? Y entonces la autoridad lo interpretaba como que no era maltrato y ponerse de acuerdo en qué era maltrato fue muy complicado y para eso se tuvo que hacer una definición muy específica de qué cosas eran maltrato y qué cosas no eran maltrato. Y se hicieron modificaciones en la redacción de la ley para quitar esta palabra que era maltrato, que era tan polémica, ¿no? Que la verdad es que decía, parecía que decía mucho, pero no decía nada, ¿no? Y la experiencia nos dijo que hablar de maltrato no era algo muy útil, ¿no? Y ahora a nivel constitucional volvemos a ver la palabra maltrato, ¿no? Y yo siento que es como que regresábamos otros 20 años, ¿no? A las discusiones que teníamos cuando esto empezaba y me da la impresión de que quien hizo esta redacción pues no conoce de todas esas problemáticas, no vivió todas esas problemáticas y me hace sentir que no hay gente involucrada, digamos, en el día a día, en la denuncia cotidiana, ¿no? Este, atrás de la redacción de esto. Yo no niego, porque eso no me consta, que no hay una buena intención atrás de estas iniciativas. O sea, eventualmente hay una buena intención de alguien que quiere, ¿no?, una mejora para los animales. Eso no lo estoy negando, pero tampoco tengo manera de saber cuál era la intención de enviar este paquete legislativo. Lo que sí me parece es que había cosas que podían haberse hecho de mucho mejor manera y entonces hubiéramos aprovechado esta incorporación a la Constitución, no solo para dar un paso, sino para dar tres. El hecho de que no haya una memoria de lo que ha pasado, digamos, ha habido un buen... Creo que estas leyes debieron de haber analizado o haber tomado como experiencia los cambios en la Constitución de la Ciudad de México, que por cierto la impulsó, se impulsó desde el gobierno de Mancera, por decirlo, que fue en ese periodo, guste a la que no le guste, fue en ese periodo. Creo como que quisieron borrar esa parte de la memoria de esa experiencia de la Constitución de la Ciudad de México, porque a fin de cuentas habla de conceptos tan básicos como eso, ¿no? Sí, desde luego, Álvaro. Sí, bueno, nos pasa lo que siempre, ¿no? Las autoridades no nos llaman para la construcción de documentos serios, nos llaman en otros momentos, nos van a llamar seguramente después cuando quieran que esta iniciativa se promueva, no se apoyen, pero no nos llaman para la construcción de las mismas, ¿no? No se cuenta con un grupo de asesores especialistas en materia de derecho animal, por ejemplo, que los hay y de primer nivel en este país, como para la redacción de este tipo de documentos, ¿no? Y me parece que eso es muy delicado porque en muchas otras áreas en las que se legisla, pues siempre hay asesores muy competentes porque es imposible que los encargados de legislar sean expertos en todas las áreas. Así que, pues en ese sentido, es una pena que una oportunidad como esta, que te digo, nos hubiera permitido dar un avance enorme, pues no se haya llevado a tener un avance, porque hay que reconocerlo, es un avance que los demás animales estén en la Constitución y además sin excepción alguna, ¿eh? O sea, aquí no se exceptúa ningún animal, incluso menciona, este, hay que maltratar a los animales que nos vamos a comer, como si el hecho de comernos no fuera maltrato, ¿no? Pero bueno, tampoco los excluye, ¿no? Este, ni a los que vamos a aprovechar o a poner a trabajar o a los que sean, digamos, todos están incluidos, este, ahí. Pues vemos que es una ley, sin duda, como toda ley, tiene sus pros y sus contras, no vamos en, no todos nos vamos a poner de acuerdo ni vamos a estar contentos con lo que se apruebe, pero lo que sí es importante es que se está avanzando, ¿no? Que a fin de cuentas se avanza en la discusión de un tema nodal. Sí, desde luego. Yo por eso abrí diciendo que hay que reconocer que la parte buena es que finalmente los demás animales ya tienen un espacio en la constitución política de este país. Eso es innegable. Ya tienen un espacio y eso es bueno porque a partir de eso podemos modificar la redacción, podemos incorporar modificaciones a otros artículos, ya están ahí, ya juegan, ¿no? Ya forman parte del universo de la constitución y de lo que regula la constitución. Eso es buenísimo. Ahora, habría sido lindo que quienes hicieron estas iniciativas o se pusieran en contacto con expertos en el tema como para ver la oportunidad de avanzar no solo un paso, que me parece que es un paso y que es muy importante, pero podríamos haber avanzado o dos o tres y eso hubiera sido, bueno, de mega aplauso. Porque lo que yo creo que va a suceder es que estas reformas se van a aprobar. Pues vamos a ver qué tanto compromiso tienen los legisladores o simplemente es un pasen porque ya me voy y que no sea una ley solamente con mira electoral, sino una ley comprometida con los problemas de México. Seguro. Y la otra es decirles a los compañeros que están pendientes de estos temas, bueno, pues una vez, o sea, el triunfo no está en que una ley se apruebe, el triunfo está en que nosotros la hagamos cumplir y entonces una vez que se apruebe, nosotros tenemos que ser los ojos vigilantes para que esas leyes se cumplan y los ojos denunciantes para hacer que esas leyes se ejerzan porque sin nosotros las leyes que tienen que ver con los animales serían solamente letras en un cuaderno. Pues, amigos de Prensa Animal, te he puesto en una charla muy interesante, muy buena con nuestra amiga Sandra Segovia de Todos Somos Animales y pues recuerden, hay que escuchar y de Todos Somos Animales en este espacio. Dinos dónde te podemos escuchar, amiga, para que todos puedan. Estamos ahí en Spotify como Todos Somos Animales News y junto con otras cuatro temporadas de podcast, también estamos en YouTube como Todos Somos Animales. Encuéntrenos como TodosSomosAnimales.org en la página web o a arroba SegoviaSan en Twitter y en Instagram. Será un gusto leerlos a todos. Pues, amigos, aquí en Prensa Animal siempre le damos un espacio a nuestros amigos de Todos Somos Animales y recuerden, escríbanos si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues adelante. Y, Sandra, es un placer y pero un honor más grande escuchar a una mujer tan docta y tan preparada en este tema y tan, pero ante todo, muy comprometida. No, mi querido Álvaro. Al contrario, gracias a ti por la invitación y decirles a todos que no se olviden que todos somos animales y también tú. Gracias. Pues bien, amigos. Pues ya estuvo este análisis sobre la iniciativa presidencial de bienestar animal o pues por lo menos de reformas hacia los animales ya no enfaticemos si es bienestar o no, no sé. ¿Cómo ves? Pues miren, lo que sí queda claro es que una ley no puede ser colocada de esa manera en paquete con muchas otras leyes. Bueno, desde el punto de vista creemos que no no le da seriedad al asunto. En realidad es como llegar y ya hice no hice toda la tarea que tenía que hacer y pues lo pongo aquí para ver qué es lo que saco, ¿no? Yo creo que deberían reflexionar mejor y esperarse al próximo periodo ya con el nuevo congreso, con las nuevas personas que van a tomar las decisiones y hagan bien las cosas, no las hagan así de carrera, eso no deja nada bueno. Pero bueno, ellos tienen la decisión, ellos saben por qué lo están haciendo, pero lo que sí nos queda claro que México debe contar con leyes responsables y eso depende de lo que ellos quieran también. México necesita leyes responsables, no necesita leyes aprobadas a la rodilla. Adelante, Juanita, tenemos ahí otra entrevista muy interesante, muy buena, ¿no? Tenemos una entrevista precisamente que hace honor a nuestro nombre de Emprendamos Juntos y de un emprendedor que es diseñador gráfico, dibujante, ilustrador y pues que se ha desarrollado en el ámbito de pues sus dibujos. Le decía yo, él aterriza nuestros pensamientos en dibujos y recuerden que luego nuestro pensamiento es tan abstracto que decimos quiero ilustrar este cuento así y así yo imagino pero nuestro pensamiento él lo concreta en sus obras de arte. Él es Pedro y vamos a ver esta entrevista. De hecho, él es un dibujante que ha trabajado con nosotros, ¿verdad? Y con Abriendo Jaulas también. Vamos a verlo. Adelante. Abriendo Jaulas Buenas noches a todos y a todos. Hoy tenemos a alguien muy especial y muy interesante. Se llama Pedro Aguilar Piña y es diseñador gráfico e ilustrador y sus dibujos son pues bien interesantes y bien bonitos. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí estamos para para darles a conocer a mi trabajo. Exactamente, es muy importante porque gracias a a él se hacen realidad muchas historias, muchas historias de temas, ¿verdad? De de nuestra mente y de algunas cosas, pero él las concreta. Entonces, bienvenido y cuéntanos cómo fue que te iniciaste en este mundo de de las de los dibujos, de las ilustraciones. Pues, bueno, yo creo que a veces la misma vida, o sea, nos va desde muy pequeños nos va diciendo, ¿no? En mi caso así fue. Yo desde muy pequeño me llamó la atención el dibujo. Si yo tenía una hoja y un lápiz era suficiente para que empezara yo a hacer mis trazos, mis primeros trazos. rayaba paredes, rayaba libros, todo lo que tuviera que ver con un lápiz o un bolígrafo y una una hoja era para mí la manera en la que yo quería expresarme. Yo buscaba expresarme con de alguna manera. Y sí, yo empecé desde muy pequeñito, creo que tres, cuatro años ya andaba yo haciendo mis primeros trazos. Entonces, pues bueno, en aquel tiempo mi mamá me decía que no rayara todo lo que encontrara. Pero algo había en mí, una inquietud, una inquietud por tratar de expresar lo que yo veía porque de eso se trata el arte y la ilustración. Expresamos a través de nuestra mente lo que nos rodea, todo nuestro entorno. y yo recuerdo que las series animadas fueron mis primeras digamos como que mi primera inspiración a buscar esa parte de dedicarme a esto de la ilustración. A mí me gustaba mucho y me entretenía mucho mirando series animadas, sobre todo las que venían del extranjero, por ejemplo, hablemos películas o series de Disney. Y ahí empecé con esa inquietud. Realmente posterior ya entrando a mi etapa escolar pues fue cuando me di cuenta que pues realmente me estaba gustando mucho dedicarme a eso. Y en ese sentido pues en esa parte así yo comienzo, ¿no? Con mis primeros trazos, mis primeros dibujos y yo tenía muchas ganas de expresarme. Yo quería dibujar, quería plasmar, quería proyectar todo lo que yo veía. Tenía muchas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, me llamaban mucho la atención los colores. Hay una cosa muy curiosa. Yo recuerdo que desde muy pequeño ya me sabía la combinación de los colores. Ya me sabía por lo menos los colores básicos y las primeras combinaciones de tonos ya me las sabía como por default. es algo que pues bueno todavía no me explico pero ya me sabía yo este la parte de los colores la combinación y todo esto ya me la sabía yo sin que me la hubieran enseñado. Más adelante ya aprendí las técnicas y aprendí en cursos a hacer las mezclas y todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero así fueron mis primeros pasos. Oh, pues qué interesante desde niño uno ya va vislumbrando qué va a querer a uno dedicarse, ¿verdad? Oye, ¿y qué cómo fue que escogiste ahí el diseño gráfico en donde lo hiciste y luego de ahí qué temas te llamaron la atención para empezar a dibujar? Sí, pues yo tenía la inquietud del dibujo pero yo no estaba seguro de dedicarme a ello. A mí me llamaba mucho la atención y como una carrera me gustaba mucho la psicología. Entonces, de esa manera como que me estaba llevando más aparte también entré a trabajar muy joven por ahí de los 13, 14, pues comenzaba yo también a agarrar trabajos, ¿no? Como le llamaríamos ahorita chambitas, ¿no? Entonces, fue hasta que yo entré a trabajar en una empresa, bueno, una empresa pequeñita, una publicación donde ahí fue que me di cuenta que el diseño gráfico me llamaba mucho la atención y podía complementarlo con lo que yo hacía, en este caso el dibujo. Porque, bueno, algo que también me faltó mencionar de mis primeros trazos, yo tuve que ir puliendo todo eso que tenía esa inquietud porque, por ejemplo, yo dibujaba pero no me salía bien todo, nunca hice todo así perfecto, o sea, tuve que llevar un camino, un proceso. A mí se me dificultaba mucho la estética de la figura humana, la estética de la figura de los animalitos. Entonces, por ejemplo, un caballo, yo me acuerdo cómo sufría yo para dibujarlo. Y ya después, pues bueno, a la práctica uno va mejorando y va puliendo todo eso. Pero entonces, ya entrando ahí en materia, en el tema del diseño, en esa empresa o en ese, pues sí, una empresa pequeña, no era muy grande, no era una editorial propiamente, era un negocio que se dedicaba a la publicidad y anuncios de servicios para autos. Ahí fue mi primer empleo como diseñor, aunque, bueno, yo todavía no era diseñador gráfico, todavía no estaba estudiando. Yo tendría 17 años por ahí, entonces, pues yo todavía estaba en esta parte escolar de la preparatoria. Ya en ese empleo aprendí muchas cosas, aprendí el manejo de las primeras herramientas de la computadora, la aplicación, porque hablemos, el diseño gráfico es la aplicación de la tecnología sobre lo que refiere a publicidad y todo eso, ¿verdad? entonces, yo en ese trabajo pues hacía lo que eran encabezados, también me dejaron una parte de hacer caricatura, una caricatura, por ejemplo, como una manera de poner algo chusco en la publicación. Entonces, ahí me llamó, fue lo primero que me empezó a llamar la atención el diseño gráfico, porque ya viendo la tecnología que pesaba también e iba en auge, era una manera de ver que había potencial para pues sí, combinar o complementar lo que a mí me estaba gustando, porque todavía no tenía definido mi camino, ¿verdad? de ilustrador, de dibujante, yo apenas estaba en eso, porque yo tenía así como que, pues bueno, no sabía bien todavía qué me iba a dedicar y en ese lugar aprendí mucho, aprendí a hacer la tipografía, las letras, las hacía a mano o ya empezaba también con las, en la computadora a manejarlo, ¿no? Ahí fue mi primera, digamos, lo que primero empecé a experimentar y lo que me empezó a llamar la atención para posteriormente dedicarme al diseño gráfico. El diseño gráfico lo estudio yo en una escuela de manera técnica, estas escuelas que ofrecen los, las, las, digamos, las clases de manera, pues así, de tres años, ¿no? Entonces yo saqué mi papel o mi título ahí, pero de manera técnica, no hice una carrera universitaria, pero lo hice de manera técnica en una escuela particular y ahí, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero este, iba yo a estudiar ahí, estaba en esta escuela en la zona rosa, ahí yo, impartían clases de diseño gráfico, inglés, bueno, otros idiomas, ¿no? Y aparte otras, este, otras carreras, ¿no? Administración de empresas y bueno, ahí fue donde yo estudié el diseño gráfico y realmente, pues bueno, yo manejo Corel Rao, manejo otros programas, pero me gustó mucho en ese, en ese programa, me identifico mucho y ya lo conozco muy bien. Entonces, esos fueron mis primeras, este, digamos, mis primeros pasos. Pasos, muy bien. Y, y por ejemplo, ahora, ya sé, ahora, ¿qué, qué temas, qué temas desarrollas, como qué tipo de, de, de dibujos realizas y sobre todo, ¿qué, qué, qué has ilustrado? Bueno, mi trabajo es muy extenso. En realidad, yo cubro todo lo que es imagen, todo lo que es ilustración, todo lo que es publicidad, porque enriquecí mi trabajo no solo con el diseño gráfico, sino que yo estudié óleo aplicado, arte, todas las técnicas de arte, acuarela, grabado, todas, todas. Sería mencionar todas las técnicas, nos llevaríamos más tiempo. Todo eso lo, lo fui con talleres, me, me fui metiendo a estudiar, porque mi inquietud era conocer y ampliar lo que es la, la, la parte artística, porque también, algo que también me gusta mucho es la parte artística, el, no solo el diseño gráfico, no solo la ilustración, sino también el, el arte. En este caso, el arte, el arte pictórico, no, la pintura. A lo mejor, no soy tanto de, por ejemplo, escultura, no, ahí, ese no es mi campo, pero lo que es pintura, sí. Entonces, conozco todo lo que es, ya, ya llevo un tiempo dedicándome a todo eso. Entonces, mi trabajo es extenso. Puedo yo hacer, por ejemplo, dibujos muy sencillos, por ejemplo, para ilustrar, a lo mejor, unos cuentos. Puedo también hacer, no sé, una pintura en óleo, puedo hacer un trabajo en acuarela, puedo hacer, a lo mejor, una, ¿qué será? Una maqueta, a lo mejor. Ahorita les voy a mostrar una de mis pinturas. Es un óleo, a ver si se alcanza a ver. Sí, por favor. Este es un óleo, que es bonito. Ya tiene. Esta es una pintura en óleo, se llama, la montaña de los lobos. Ahí viene mi firma, bueno, lo voy a sacar un poquito más, ahí se ve el detalle. Eso es de mi inspiración, así tal cual, y tiene que ver con el tema de, de animalitos y la naturaleza. Sí. Es un paisaje, pues, en la corren con una cascada. Entonces, ese es uno de mis trabajos. Este, aquí lo tengo, en mi departamento. Me falta tener más trabajos, pero, bueno, no tengo todavía aquí para mostrar otros, pero, ahorita, envío unas fotos. Ajá. De demás, este pinturas. Pero, sí, hago también, trabajos, por ejemplo, artísticos, retratos, caricatura. Sí, todo lo que tenga que ver. Sí, arte, arte, todo lo que sea arte. Y ahora, lo único que me falta es tatuar. Ah, mira, de hecho, déjame recordarle a nuestro público, que tú hiciste uno de nuestros cuentos, que fueron los, de qué hablan los animales en el río, ¿verdad? Y entonces, lo ilustraste tú, y lo cual, pues, ahorita se los mostramos, pero muy interesante, los dibujos, que hizo, Pedro. Y otro tema, Pedro, a ver, cuéntanos, también le has hecho dibujos a Diana Valencia, ¿no? De abriendo jaulas, abriendo mentes, de los elefantes, de la perrita negrita, etcétera, ¿verdad? Varios, varios cuentos. Y, recuérdanos tus redes, y qué necesita el público para que tú les dibujes sus ideas. Claro, sí, sí, pues, las personas que se acercan a encargarme un trabajo, pues, es de acuerdo a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, pues, puede ser una pintura, un retrato, puede ser alguna ilustración, o, enfocados en el tema de la publicidad también, lo que requieran. mis redes sociales, tengo Instagram y tengo una página en Facebook. A ver si por ahí luego les dejo el nombre, pero mi nombre, para que me ubiquen, es Bluesfera. Y ese nombre, con ese nombre me pueden encontrar. Es Bluesfera Studio. Con eso me pueden encontrar y me pueden localizar. Ahí tengo muchos trabajos publicados. Ahí pueden ver más o menos y darse una idea de todo lo que yo hago, ¿verdad? Porque yo trabajo mucho para escuelas, desde preescolar hasta secundaria. Me encargan mucho trabajos con referente a los temas de, de, de escolares, vaya, la ambientación. Por ejemplo, les voy a mandar unas fotos del trabajo reciente, donde también me han encargado, por ejemplo, fondos para, por ejemplo, no sé, alguna obra de teatro, este, todo eso pintado a mano, ¿no? Con pinturas acrílicas. Manejo yo mucho la pintura acrílica, es uno de mis, es una de mis especialidades, pero conozco todas las técnicas, vaya, ya sea el óleo, ya sea pintura de esmalte, cualquiera. También tengo trabajos en, en gises pastel, y pues en carboncillo, pero pues básicamente ya con mis redes sociales pueden encontrarme, y pueden ver todo lo que yo manejo, para que conozcan también mi trabajo. Y sí, como, como menciona, usted, el trabajo que le hice a, a nuestra amiga Diana, pues fue un trabajo muy bonito, la verdad es que, se desarrolló en una, una ilustración basada en este tema de, de la elefantita, y de, de una perrita, y pues fue una ilustración que, que me gustó mucho, porque aparte, pues está enfocado a temas de concientización, y que nosotros debemos también de, bueno, en mi caso, es una de las partes que quiero también yo desarrollar más, enfocarme más, porque es un tema que necesitamos reforzarlo en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está despertando, pero necesita también mucho, mucha información, necesita que también, no todo lo que, por ejemplo, hay en la, en medios, podamos meter temas de, de concientización sobre el tema de los animalitos, no, de la preservación, del cuidado, porque si hay animalitos en la calle, es porque, hay una sociedad, que no quiere voltear, a ver ese problema, porque es un problema que generamos nosotros, como, como humanos, y es un tema un poquito delicado, verdad, pero este, la idea es que, que apoyemos y ayudemos, y para mí, pues es algo que, me deja una satisfacción muy grande, el poder apoyar, a través de mi trabajo, creo yo que, podemos siempre, poner un granito de arena, para que, eh, todos estos animalitos, que viven en calles, en situaciones, igual, por ejemplo, en zoológicos, pues, tengan una, una vida un poquito más digna, ¿no? Porque, pues, no, no es, realmente algo, eh, pues, muy padre eso, ¿no? Que los animalitos, estén sufriendo, para diversión, o para, eh, pues, eh, servicio, o no sé, bueno, ya, ya es un tema un poquito más delicado ese, pero bueno, finalmente sí, me dio mucho gusto a mí, eh, participar, que me hayan, este, invitado a, a participar en, en esos proyectos de ilustrar, y pues, pues sí, a mí me encanta mucho ese, ese tema, y mi trabajo, pues, está para eso, ¿verdad? Yo, yo lo ofrezco de corazón, y lo que se ofrezca, pues sí, en mis redes sociales, ahorita les dejamos, este, ya el nombre, para que me, me puedan ubicar, sí. vamos a, vamos a recordarles a nuestro público, y sobre todo aquellas asociaciones civiles que quieran desarrollar cuentos, que quieran desarrollar carteles, pues que aquí está Pedro, ¿verdad, Pedro? Para que les ilustre, es muy, muy buen dibujante, muy buen ilustrador, y buen diseñador, y ya lo dijo, también hace pinturas a la, a la acuarela, ¿verdad? me dijiste. Y, pues, el óleo, es, el óleo, y hay que, pues, hacer, ahora sí que una, una sincronía, porque a él también le interesa el tema de la protección animal. Pues, desgraciadamente el tiempo es muy, muy corto, Pedro, pero nos dio mucho gusto que estuvieras aquí, ahorita volvemos a poner tus redes para que se acerquen a ti todas las personas interesadas en que quieran un dibujo de animalitos o no, ¿verdad? También de paisajes, etcétera. Y, pues, te gustaría agregar alguna otra cosa para que se acerquen a ti las personas. Pues, a lo mejor nada más invitarlos, invitarlos a que, pues, conozcan mi trabajo. Mi trabajo es muy amplio. Puedo hacer logotipos, puedo hacer cualquier tipo de publicidad. Ese es mi trabajo. Desarrollo yo la ilustración, el arte, trabajos artísticos. Entonces, lo que gusten las personas de acuerdo a su necesidad, alguna pintura para su casa, algún trabajo, o simplemente para darle también promoción a algún negocio, se pueden acercar y ya en mis redes sociales, ahí me pueden contactar. Y si no, pues, también dejo ahí un número para que en WhatsApp me puedan enviar algún mensaje. Y, pues, podamos, yo les pueda dar a lo mejor alguna cotización, me enseñen, me muestren su idea. Y yo con muchísimo gusto estoy para servirles. Así es. Muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Y, pues, seguimos aquí en contacto contigo. Gracias. Gracias también. Muy amable. Hasta pronto. Pues, qué trabajo tan maravilloso el de nuestro amigo Pedro, quien ha hecho ilustraciones muy interesantes en diferentes técnicas, y que tiene un compromiso muy importante con el tema de protección a los animales. Así que, amigos, organizaciones que requieran este tipo de trabajos, restaurantes veganos, que quieran este ilustrar sus negocios. También, también se avienta trabajos de moralismo. Pues, adelante. ¿Cómo ves, Juanita? Aquí está su Instagram. Ahí está el editor. Ahí está el editor principal. Ya lo vi. Ahí está. De prensa animales. Ahí anda. Blusfera es su Instagram. Y con el mismo Blusfera en Facebook. Ahí lo pueden encontrar. Pues, adelante, amigos. No sé, otra cosa. Pues, nada más. Con esto hemos llegado al fin de nuestro programa. Y, pues, aquí nuestra productora Carmen nos está apurando para que ya terminemos. Mirenla. Esta prensa animal sin animales, pues no sería prensa animal. Entonces, aquí tenemos una integrante de la redacción. Y recuerda. Es de las principales. Recuerda nuestras redes sociales y nos vamos. Recuerda, amigos, estamos en prensa, en www.prensanimal.com.mx. Y estamos en ex Prensa Animal 4, Facebook, Instagram, Prensa Animal, y en YouTube Prensa Animal, y en TikTok Prensa Animal. Ay, por cierto, ahí tenemos un video muy interesante. ¿Se puede ver, Juanita? Bueno. Creo que. Después. Pero vamos a ver si lo logramos. Después, que no después se los ponemos. Pues, amigos, recuerden, Prensa Animal ha estado con ustedes. Ahí nos vemos. Adiós. Música. Música. Gracias por ver el video.